Las noticias más destacadas en dos minutos con los tiempos. Camacho podría salir de la cárcel. El juez Juan José Quirós concedió la tutela en favor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señalando que un juez deberá definir si el detenido gobernador puede asistir al Consejo Nacional de Autonomías programado para el próximo miércoles. Incendio en Santa Cruz. Hace más de 30 días el fuego arrasa con 54.000 hectáreas de bosque en la reserva del Choré, Yapacaní, en Santa Cruz. Pablo Sauto, secretario del Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación Cruceña, informó que comunarios de zonas aledañas denunciaron que un grupo de personas armadas impiden el ingreso de bomberos al sector. Moscoso se destaca. El boliviano Conrado Moscoso, campeón mundial de racquetbol, logró este martes la primera medalla de oro para su país en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en la final masculina individual. Una presea que además es la segunda dorada histórica de Bolivia en la competencia. Garibay busca entrenador. El atleta orureño Héctor Garibay, que hizo historia al ganar la maratón en Ciudad de México, informó que terminó su relación contractual con su entrenadora y mentora, ni a coca y que incorporará a su equipo a otro profesional. Aparece exministro. El exministro de Defensa del Gobierno de Yanine Áñez, Luis Fernando López, afirmó este martes que volvería a poner el pecho por el país las veces que sea necesario, después de conocer que la Fiscalía haya emitido la acusación en su contra por genocidio junto a otras exautoridades por las masacres de 2019 en Sacaba, Cochabamba y se encata el alto. Preservación de delfines. Cinco países amazónicos de Latinoamérica y seis naciones de Asia firmaron un acuerdo para preservar a los delfines del río y sus hábitats en la Declaración Global por los Delfines del Río llevada a cabo en Bogotá, Colombia. Este acuerdo tiene como objetivo primordial el detener la disminución de todas las especies de este animal y aumentar los tamaños de las poblaciones más vulnerables. Estos fueron dos minutos con los tiempos. Los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.